¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager. Estoy ya aquí preparado en el jueguito. Tenemos partidito contra el Glasgow, que hemos ganado el partido anterior. Kana se ha enfurecido porque no he cumplido mi promesa y le he puesto en la lista de traspasos, chicos. Vale, jugamos contra el Glasgow, jugamos contra el líder de la liga. Vamos a ver cómo está nuestra táctica. Vamos allá, dale, dale, dale. Eh, no, ahí. Vale, eh, prefiero ganar sobradamente al líder de la liga. Así que vamos a darle descansito a Asensio. Me parece a mí que va a ser lo más inteligente. Eh, meto ahí a Denis Suárez. No, lo vamos a meter aquí. Y, 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 y creo que no me la voy a jugar con Rodríguez. Lo vamos a sacar de la táctica. Vamos a meter a Martínez, a David Martínez. Y vamos a dejar a Omar. No, vamos a meter a Mayoral. Vamos a meter a Mayoral, vamos a darle minutitos a Mayoral. Yo vi que está tocadito. Y, a ver qué pasa. Ya veis que Martín, el defensa, está en 80. Cuesta. Creo que vas a ser desplazado, chico. Vale. Eh, Kana finalmente no terminó de crecer. Y nos vamos a ir con este equipito. De cara al partido decisivo de la UEFA, de la Europa League, mejor dicho. Vamos a ver. Tenemos en el partido de ida, si no recuerdo mal, un 3-1 a favor nuestra. Borja Barrenetzea sube su popularidad casi al máximo. Creo que no se puede llegar al 100% sin hacer trampas. Así que vamos a ver si logramos hacerles dañito. Mierda de anuncio. Dios, me cago en la mar. ¿Lo puedo pasar o no lo puedo pasar esto? A ver. Ahí. ¿Pasado o no pasado? Yo lo siento esto, chicos. Yo lo siento, no es cosa mía. Pero bueno, os tengo con musiquita, con mi carita bonita. Que aparte está recién afeitadito y cortadito el pelo de ayer. Así que ni tan mal, creo yo, ¿no? Vamos a ir quitando la musiquita y vamos a subir el sonido ambiente. Estamos jugando con la ultra defensiva. Vamos a ver con la táctica quién está tirando qué. Esto está bien. Sensi, Sensi, Sensi. Va a ser Denis Suárez, con 58. ¿Quién va a tirar esto? Vamos allá. Vamos a continuar. Primera opción para ellos. Julian. La sacamos de ahí. La sacamos de ahí. Muy bien. Le cae a Borjita Mayoral. ¡Uy, uy, uy, uy! Ceballo solo. ¡Oh! Me cortan ahí un ataque. Un contraataque. Ceballo solo. Vale que sea lento, pero no me lo cortes. Oye, están atacando ellos demasiado, ¿eh? Minuto 15. Odriozola lesionado. No me fastidies Odriozola lesionado. Odriozola parece lesionado, ¿eh? ¡No! Edward nos mete gol y me preocupa Odriozola. ¿Qué ha pasado? Odriozola, ¿estás lesionado? No aparece como lesionado, ¿eh? No aparece como lesionado. Igual hay que jugar un poquito más. No, es que tenemos que ser fieles a nuestro planteamiento. Dos, tres. Nos ponemos. Asensio está en el banquillo. Pero no... Si puedo no lo saco, chicos. Si puedo no lo saco. A ver, con un 2-0... Pasan ellos. Porque ellos metieron gol en mi casa. Así que... Con un 2-0 pasan ellos. Igual hay que meter un quinto defensa. ¡Uy! Barcas. Va a sacar Barcas. La saca el largo. Y esto descanso, ¿vale? Nos vamos al descanso. Estoy cagado. Tengo que meter un golito. Borjita Mayoral no estás jugando del todo bien. Igual hay que sacar a Omar, ¿eh? Igual hay que sacar a Omar. No me lo puedo creer. Pero igual me toca sacar a Omar, ¿eh? A ver... Hacen cambios. Voy a meter a Omar, ¿eh? Voy a meter... ¡Uy! Hacen para nosotros. Igual no hay que hacer cambios. Igual no hay que hacer cambios, chicos. Vamos a ver, Sensi. Sensi para Beltrán. Beltrán, Ceballos. ¡Ay, Ceballos! Tira el palo de Ceballos. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Cago en la mar. Minuto 75, 76. Y opción para ellos. Opción para ellos porque no sabemos sacar el balón. No me lo puedo creer. Vamos a ir sacando... Yo voy a ir sacando a Omarcito. Vamos a ir sacando a Omar. Por favor, no meter gol. No meter gol. ¡Taylor! Vale, 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 vale. Minutos de la caca para Omar. No me lo puedo creer. Siguen teniendo opción ellos. Beltrán. ¡La robamos Firpo! ¡Vamos Firpo! ¡Dásela a Omar! Omar que está siendo un goleador nato. ¿Quién tiró ahí? Ceballos, ¿no? Ceballos, ¿qué tiro es ese? Minuto 89, 90, 91, 92. ¡92! Y vamos a pasar de ronda. Vamos a pasar de ronda, chicos. Nos vamos a la siguiente rondita. Vamos ahí. Vamos a poner un poquito de house. A ver si nos animamos de cara al partido con frente al Atlético de Madrid. Vamos ahí. Muy bien jugado equipo. La Real Sociedad. ¡Uh! No termina pasando. O sí. Yo creo que sí. Que había ganado él 4-1 o algo así. O 3-1. Traspaso con Denis Suárez, ¿eh? Bilbao, Villarreal. Vamos a ver quién me ofrece más. El Villarreal. ¡No! El Bilbao. Pues te vas a ir para Bilbao. La próxima temporada. Denis Suárez. He puesto unos cuantos en la lista. Creo que voy a tratar de tener una plantilla un poquito más reducida para así también bajar y conseguir el objetivo de reducir el dinero del club. Y creo que no voy a poder entrenar. Creo que me faltan un par de días. Efectivamente. Faltan 6 días para poder entrenar. Vale. Vieira también lo puse. Traspaso acordado. No, tío. David Martínez lesionado. No me lo puedo creer. A ver. Betis, Alaves y Real Sociedad. Y se nos va a ir para la Real Sociedad. Vale. Es un buen... No quiere irse. Y si lo ponemos como... No necesario. No quiere irse. Este es como Gusu, tío. Este es como Gusu. No me va a dejar... Está puesto como... No necesario, tío. Jugador reserva. Cago en la mar. Qué mala suerte, eh. Vamos a continuar. No he podido venderlo, tío. Pues... Es una pena. El Betis gana. El Real Madrid pierde frente al Villarreal, que no me ayuda. Y el Barcelona... También. A ver. Uff. Lesionado. Vale. Este van a querer alguno. Vas a querer alguno. No vas a querer. No quiere. Es que... Es ponerlos. Rubén Blanco también. Rubéncito Blanco, pues... Te vas a ir para el Betis. Me cae mejor el Betis que la Real Sociedad. Vamos a darle ahí al Betis. Y este no se quiere ir. Así que... Nada. Vamos aligerando ahí un poquito la plantilla antes de que termine la temporada. Vamos ahí a darle. Estamos en el día del partido. Frente al Atlético de Madrid. El líder de la Liga. A ver qué sacamos de esto, tío. A ver qué sacamos... Vista previa a Asensio. David Martínez fuera. David Martínez fuera. Vamos a meter a Óscar Rodríguez. Aquí. Y Asensio aquí. Asensio. Asensio. Y vamos a meter a Omar, nuestro nuevo delantero. Uff. Que está este también lesionado. Bueno. Realmente tenemos de suplente a Joby, que está un poquito mal de moral. Y Díaz, eh. Díaz. Ojito, Díaz. Vamos a meter a Martín. Vamos a meter a Martín. A ver qué tal nos rinde. Porque es que me preocupa ahí un poquito. Y Mayoral, pues te vas a ir para afuera. Pues por... Por... Por yo que sé. Por Kana. Venga. Vamos a darle ahí titularidad a Kana. Así que vamos a subirle a Joby con impulsos. De estos. Vamos a darle una subidita de moral. Y quién más está ahí tocadito. Eh... Odrio Zola. Odrio Zola, eh... Como está tocadito, cuesta. Puede jugar lateral. Pero Martín no. Entonces un poquito juego con eso. Villarejo. Ya veis que está también en 78. Que creo que nos lo enseñé. Y lo he puesto de suplente. Por eso me he decidido a vender a Rubén Blanco. Uf. Borja Barrenetzea ya estaba en 98. ¿Por qué ha bajado? 118 millones. Igual tengo que venderlo, eh. No a la Liga Española. Pero igual tengo que venderlo. 118 millones. Sería un impulso ahí brutal. De dinerito. Y aún encima nos quitaríamos 210.000 euros. De salario mensual. Firpo, primera amarilla. Ganan en posesión. Tenemos el primer disparo. Eso es positivo. Vamos a ver. Opción. Uy, 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 uy. ¿Quién va a tirar? ¿Quién va a tirar instrucciones? Vale. Esto parece que está bien. Y vamos a poner... Me parece a mí... Que vamos a poner... Asensio de capitán en este partido. Rodríguez. Uf. El guardameta ponía que lo desviaba, ¿no? Quitarle puntitos al líder sería lo más ideal. Pero se los llevaría... El favor se los llevaría el Villarreal. Vale. Estamos ahí en tierra de nadie. Si ganamos nos ponemos con 60 puntos cerca del Barcelona. Y si no, pues con 57 y el Real Madrid ya ha jugado, estaríamos a 5 puntos del Madrid. Que nos mantendría aún en la quinta planta. En la cuarta planta. Gol de Jiménez. Cago en la mar. Uh. Vamos a quitar la musiquita. Chicos, que no me decís nada. Vamos a poner aquí el ofensivo. A ver si le podemos hacer sufrir un poquito a este líder. El siguiente partido es contra el Barcelona. Sería interesante tener un chance para quitarle la posición. Pero visto lo visto no va a ser posible. Carlos Soler. Amarillita. Vamos a ver. Es que tampoco sé qué hacer. Quitan a Llorente. Ponen a Lemar. Me gustaría ver cómo es la oposición. Han metido ahí a Lemar. Supongo que seguirán con la misma táctica. Vamos a quitar esto. Y Campillo está muy tocado. Vamos a meter a Sensi. Y mirar a Borja Barrenetzea, chicos. Vamos a meter a Díaz. Aunque esté tocadito. Y vamos a meter... No está jugando mal a Lemar. Vamos a dejarlo así. Venga. Borja Barrenetzea siempre en los partidos. Tío. Cogea un poquito. Cada dos partidos, tres partidos, cogea. Es una mierda. Los partidos importantes es que no me lo puedo explicar. Vamos a poner el ultra ofensivo. Y dejémonos de chorradas. A ver. Podemos entrenar contra el Barça. Es lo positivo. Podemos recuperar ahí un poquito al equipo. Nos cae el baloncito. Estamos ahí atacando. Odriozola la pone para Omar. Omar al larguero, tío. Remata, 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 remata. Ay, otra vez al larguero. No me lo puedo creer. Se la comí a Oblak. Se la comí a Oblak. No me lo puedo creer. Meter gol a Oblak es complicadísimo. Tiene un nivel espectacular. Y otra vez nos vamos con 1-0 perdiendo frente al líder, tío. Es que... Pasamos de ronda en Europa League. Pero nos comemos un mojón contra el líder, tío. Que aún encima... Nos... Se separa un poquito más. Nada, nada, nada. Decepción, decepción. No quiero ofertas. Quiero ver... Quiero ver si puedo entrenar. Quiero ver si puedo entrenar, chicos. No puedo entrenar. Aún me quedan 3 días frente a entrenar. Vamos a ver qué notificaciones tenemos. El granada... Que no va a querer. No va a querer, chicos. No va a querer. No va a querer. Ni uno, ni otro, ni otro. Estos yo no sé qué se creen, tío. Yo no sé qué se creen en la Uzu y este. ¿Cuántos años de contrato te quedan? Te quedan 3 años de contrato. Si te estoy poniendo en la lista de transferibles, tú coges las maletas y te vas. Ya está. Gana la Real Sociedad. Pierde el Bilbao. Día 21. Miranda de Obron modificado tal. No quiere. Pues no quiere, tío. Yo es que... Si te han lesionado en el entrenamiento, no se pierde el partido contra el Barça, ¿eh? Vamos a ver si podemos entrenar o no podemos entrenar. Y voy a despedirme por aquí porque quedan dos días de esto. Y nada. Espero que el vídeo os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Siguiente vídeo es contra el Barcelona. A ver qué pasa. Barcelona y después Granada, que lo estoy viendo aquí. Lo estoy terminando de consultar. Y nada. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero que os lo veáis en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.